¿Qué es la Rueda de Prensa? En la zona de una de las zonas donde va a pasar la prueba, quizás, aunque Marcos especificará después y los que conocen el recorrido lo saben, quizás de las más duras o de las que se va haciendo las más duras cuando estamos llegando al punto más alto de la prueba, pero no deja de ser uno de esos marcos incomparables que tenemos aquí en la Orotava que se prepara para este sábado vivir la 8KM de una forma especial. Ya esta es la sexta edición, ya esta prueba se va consolidando a lo largo de los años, siempre dos semanas después de nuestra fiesta tenemos esta prueba que invitamos a todos los que quieran a inscribirse para participar, que todavía están abiertas las inscripciones, y también a disfrutar del ambiente que se va a crear y que se está preparando en la Orotava para esta prueba, ya que desde las 4 de la tarde se abrirá la Feria del Corredor, tendremos una carrera infantil y luego a las 10 de la noche será la salida de la prueba Reina, de esos 8 kilómetros, de esos durísimos 8 kilómetros que van a recorrer todo el entorno de nuestro casco histórico, un marco incomparable donde van a ir desde la zona más baja del casco hasta la más alta, y aparte pues invitar a todo el mundo a que este sábado se acerque a la Orotava, disfrute de esta prueba, y también pues disfrute de nuestro pueblo, se acerque a la Orotava, disfrute de nuestros restaurantes, de nuestras tiendas, de nuestros comercios, que también pues se implican en esta prueba para vivirla de una forma distinta y porque la Orotava tenga un ambiente magnífico. Ya nuestro alcalde Francisco Linares, pues desde que empezó ya hace 6 años creyó en ella porque era una prueba distinta, y hoy en día se ha ido consolidando, además del trabajazo que se ha pegado la asociación más KMRAN, que poco a poco ha ido cogiendo un gran trabajo, y bueno, cierto es que ya están organizando pruebas también por otros municipios. Les invitamos, además quedan plazas aún libres, les invitamos a todos los que quieran a que vengan y participen, es una prueba dura, pero el ambiente vale la pena, porque la Orotava se prepara, la gente de la Orotava se prepara para disfrutarla, para vivirla y para animar a todos esos corredores, a todos esos valientes, porque yo siempre los he llamado valientes, que vienen aquí a disfrutarla y a sufrirla, pero sobre todo a correr en un ambiente incomparable, en nuestro casco histórico que va a estar preparado y reluciente para esta prueba. Yo sin más, pues les dejo con Marcos, que va a informarnos de las novedades que vamos a tener este año en la prueba, sobre todo valorar el deporte adaptado, que quizás a esos valientes, ellos sí que son valientes, porque atreverse a venir a la Orotava con nuestras cuestas, que también es un hándicap a realizar esta prueba, es increíble la labor que hacen, así que Marcos. Buenos días a todos, nos presentamos en la sexta edición de la 8KM Orotava Divina Pastora Seguro, desde la asociación Más KM Ororum, con muchas ganas de que llegue el sábado 18 de junio. Esto no es un simple evento deportivo, sino que hay más actividades paralelas, desde nuestros inicios hemos ido creciendo año tras año, y bueno, este año no iba a ser menos, tenemos ciertas novedades que ahora comunicaré y lo que queremos que sea toda una fiesta del deporte para el municipio de la Orotava y para todos los que se acercan. Como hemos dicho, pues la asociación siempre intenta crecer, su filosofía es año tras año subir un escalón y bueno, para este año queremos dar mucha más animación a lo largo del recorrido, habrá en batucada, fanfarria, DJ, hasta un grupo folclórico. Este año hemos hecho la bolsa del corredor mucha más completa, creemos en nosotros y diferenciarnos de los otros eventos en dar un punto por encima con el tema de ampliar la bolsa del corredor para dar más calidad al corredor. Hay un servicio de guardería que lo pueden utilizar todos los corredores, hay un streaming en uno de los puntos del recorrido donde se puede ver un punto de la carrera desde las pantallas LED que se van a colocar en el arco de salida y llegada. Aparte habrá una charla mesa redonda con nuestro invitado de deporte adaptado Gustavo Molina y el doctor Arriba que será el jueves 16 a las 7 de la tarde en la Universidad Europea de Canarias. Otra de las novedades para este año es preparar una exposición, una retrospectiva de todos los eventos que ha hecho la asociación que estará hasta el 24 de junio en la Casa de la Juventud. Y bueno, también para los que se den cita en la Feria del Corredor, pues todos los participantes, todos los participantes del evento, el público, pueden hacerse una caricatura gratuitamente y luego seguiremos apostando por lo mismo que el año pasado, un concierto en directo que será a cargo de Rock Key en el arco de salida. Yo creo que va a ser un ambiente magnífico, va a ser una carrera espectacular. Desde la asociación hemos trabajado bastante duro para que este año sea un poquito más espectacular que el año pasado. Hay muchas carreras en el calendario y queremos diferenciarnos. Bueno, sobre el deporte adaptado es algo que la verdad que hemos apostado desde el 2013. Puedo decir y con orgullo que somos la única carrera de toda España con el perfil que tiene la Brotava que apuesta por el deporte adaptado. Da bastante protagonismo al deporte adaptado. El hecho es que nuestro invitado es de deporte adaptado. Este año se puede dar algo histórico en el evento, que podemos tener dos campeones del mundo. Gustavo Molina, que es nuestro invitado, que viene de Ciudad Real. Y Lionel Morales, que es de Lanzarote, que también ha participado ya en nuestros eventos, las ediciones anteriores. La presencia de Lionel no es muy segura. Tiene un compromiso con el Cabildo de Lanzarote, pero él va a intentarlo por todos los medios de que pueda estar aquí el domingo. Otra de las novedades que va a ser, vamos a tener tres handbikers. El año pasado tuvimos dos. Este año se va a incorporar a Gustavo Molina y Norberto Chávez, pues Antonio Müller. Un paratriatleta que está compitiendo con la selección alemana. Nos ha llamado y muy amablemente le hemos invitado a que esté presente en nuestro evento. Eso será otra de las novedades. Y bueno, aparte de Montaña para Todos, de nuestro queridísimo vecino villero Norberto Chávez, y también estará Anthony con la Joylep. Vamos a intentar también que esté José Carlos Ruiz, con su guía de los reales, a ver cómo ha terminado la Blue Drive, pero yo creo que sí, porque la verdad que es una prueba que me comunica que le encanta. Dentro del cronograma que tenemos previsto para el sábado 18 de junio, los corredores podrán empezar a llegar a la Feria del Corredor desde las 4 de la tarde. Ahí podrán empezar a recoger su bolsa del corredor. Habrá un sinfín de actividades, como dije antes, las caricaturas, que estarán en la plaza de la Feria del Corredor. También estará desde las 6 de la tarde abierto la inscripción para la segunda carrera infantil, la cueva gráfica. Aquí la asociación tiene su lado solidario. Este año va, lo recaudado va para Héctor Perdomo, un niño que tiene distrofia muscular y que desde la asociación intenta ayudarle en todo lo posible. La inscripción serían 3 euros, una bolsa infantil bastante completa, que se compone de una camiseta, una braga de cuello, una pulsera, una jean bag y una medalla. Por solo 3 euros, un niño puede correr entre 300 y 900 metros, pero lo que no queremos es que sea algo competitivo, sino desde la asociación queremos educar desde los más pequeños. Y sobre todo, hay que quedarse con ese acto solidario. A las 7 será la salida de la segunda carrera infantil, la cueva gráfica, organizada por la cueva gráfica, el Ayuntamiento de La Rotava, el Clator y la asociación Más KM. Luego, a partir de las 8 habrá malabares con fuego, habrá un pique de batucada, presencia de la fanfarria. A las 9 habrá actividad de zumba. A las 5 minutos antes de la carrera de adulto, pues será la salida del deporte adaptado. 5 minutos antes, ¿por qué? Porque le daremos un homenaje a estos verdaderos campeones que están consiguiendo logros importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y creemos que es bastante importante. Otra de las cosas a comunicar es que el plazo de inscripción aún no se ha cerrado. Se cierra este miércoles 15 de junio. Las inscripciones van a un buen ritmo. Yo desde aquí les digo que intenten animarse. La verdad que va a ser una prueba espectacular. Llevamos casi un año trabajando en este evento y creo que va a ser una auténtica fiesta del atletismo acompañado en un marco inigualable como es correr por el centro de La Rotava. Bueno, sin más, agradecer el apoyo enorme que siempre tiene el ayuntamiento con nosotros. cortar el tráfico del centro del municipio es bastante complicado y puede ocasionar molestias también para nuestros vecinos. La verdad que el despliegue de dispositivos de policía y de protección civil es enorme. Agradecerlo desde aquí de la asociación. Agradecer también la confianza que sigue apostando por nosotros Divina Pastora Seguro, que desde el inicio lleva confiando en nuestros proyectos. Como dice Eduardo, no solo en La Rotava sino en otros municipios. Y agradecer a las más de 80 empresas que colaboran en nuestro evento, que año tras año se van sumando y están creyendo en nuestro proyecto. Pero sobre todo quiero agradecer al público que se congrega ese día en la carrera porque lo que me transmiten los corredores que vienen a la carrera es la gran cantidad de público que anima a este evento. Que lo pueden comparar como si fuera una etapa del Tour de Francia, de montaña, donde suben las calles de La Rotava y por todos lados se ven gente animando. Creo que con ese entorno, con ese público que sale a la calle a animar, creo que el sábado 18 de junio, desde por la tarde y a las 10 de la noche, que será la salida de la carrera de adultos, vamos a ver un verdadero espectáculo. Mis sensaciones son que va a ser algo increíble y bueno, les animo a que no se lo pierdan para este sábado 18 de junio. Les cedo la palabra al concejal Eduardo. Muchas gracias Marcos. Bueno, yo sin duda quiero agradecer la labor que está haciendo Marcos y su asociación y el cariño y el empeño que le están poniendo para que esta prueba salga adelante. Son ya seis años, pero seis años de duro trabajo, de esfuerzo y sobre todo de cariño porque si a las cosas no se le pone cariño no salen adelante y creo que ellos lo están haciendo bastante bien todos los años intentando ir a más, a crecer y preocupándose que la rotaba esa noche no solo sea un lugar donde venir a hacer deporte sino que también todo el entorno social se vea beneficiado, tanto bares, comercios y demás y creo que lo están haciendo estupendamente. También agradecer a las otras áreas del ayuntamiento como seguridad y servicios que se implican también en esta prueba y que sin ellos, como bien dijo Marcos, ahora no sería posible, tenemos que cortar el pueblo, pero la verdad que se hace gustosamente porque tenemos una prueba que ese día el casco de la rotaba se va a llenar de gente, este marco lo vamos a tener, uno que también ha hecho alguna que otra prueba, ayuda bastante el ambiente que va a haber en la calle y todos los que la gente con la que hablas que ha hecho la 8KM siempre lo recuerdan y es el cariño que les tienen, que es una prueba dura pero la verdad que la gente los lleva adelante, se benefician digamos de ese empuje, de ese calor del público que siempre está genial y también agradecer la labor de Norberto Chávez que desde que se está haciendo esta prueba ha estado implicado y participando en ella, es nuestro deportista adaptado de Villero y la verdad que es un orgullo que alguien de nuestro municipio pues se implique tanto en la prueba que se celebra en su municipio, eso es de destacar y yo creo que el sábado, este sábado 18 de julio se lo agradeceremos con todo nuestro calor porque es de admirar a estas personas que a pesar de todo siguen haciendo deporte y siguen poniendo muchísimo esmero. Por nuestra parte poco más, invitarles a todos a venir el próximo sábado aquí no solo venir a ver la carrera de adultas sino venir a disfrutar de todo lo que hay preparado para esta 8KM Divina Pastora, venir a disfrutar de la Orotava e invitarles que si todavía hay algún corredor que está dudando tienen hasta el miércoles y seguramente no se van a arrepentir porque van a poder disfrutar la prueba. Así que buenos días y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.